La obligatoriedad de declarar los contratos frente a la AFIP, esto comenzó esta semana. Lo primero que te consulto, ¿esto no era obligatorio? En registrar en la AFIP no, a partir de ahora sí empieza a ser obligatorio, el primero de marzo es la obligatoriedad. Te sumo algo nuevo que salió hoy, fresquito, que es que los inquilinos van a poder subirlo a la página AFIP también para poder deducirlo de ganancias. Viste que antes la deducibilidad de ganancias vos tenías que subir la factura, entonces al no tener la factura a veces no se la podían deducir. A partir de ahora el contrato lo pueden subir a la página AFIP, creo que va a ser como un doble control que va a obligar a veces también a los locadores a registrar los contratos. ¿Esto beneficia al inquilino por qué? En principio los que pueden deducirse de ganancias se pueden deducir hasta el 40% del monto del alquiler, que es un montón, no tenemos ese tipo de deducciones, entonces se van a ver muy tentados a subir el alquiler. Bien, en el caso que un inquilino de manera unilateral lo suba a la web o al aplicativo que establezca la AFIP, ¿esto le puede generar un perjuicio al propietario? Todavía no sabemos, esto es como que salió recién, no sé cuál va a ser la implementación en definitiva, pero sí, la persona debía estar registrada, debería facturar, hay bastantes cosas para cruzar de información, en la página AFIP está todo. Técnicamente es como un beneficio porque el inquilino puede subirlo y no tiene que subir todos los meses la factura, que eso es como un incordio también. Entonces al subir el contrato ya se le habilitaría todo el monto para deducir hasta el 40%, entonces también sería más simple a la hora del cálculo para el empleado. ¿Cuál es el principal obstáculo que puede llegar a tener esta nueva dinámica que implementa la AFIP? Hay que ver cómo se implementa en sí, porque está medio fresco, acaba de salir, también el Consejo de Contadores ha pedido prórroga a agosto, porque no sé en qué quedará tampoco, porque fíjate que arrancaron ahora por el 1 de marzo con la obligatoriedad y los contratos son los que rigen desde el 1 de julio del 2020, entonces es casi un año para atrás. Bien, el que es propietario, el que alquila una casa o un departamento, si su inquilino lo declara, ¿tiene que pagar impuestos por eso, porque son ingresos que está declarando? Sí, la respuesta a eso es que siempre tendría que haber pagado, digo, cualquier persona que alquile o rente su propiedad, sea cual fuere la que está enumerada en la normativa, siempre tiene que ver en qué inscripción está. Hay métodos baratos como el monotributo, tiene ciertos topes, no son todos, pero hay maneras de registrarlo, económicas, pero sí, siempre debería estar pagando impuestos, ¿no? Para hacer un ejercicio de una situación que debe ser muy repetida, una persona tiene una casita en la costa, tal vez de sus padres, de sus abuelos, y la quiere alquilar en invierno todo el año, ¿qué tiene que pagar la categoría de monotributo? Ojo con las aplicaciones también, porque en Airbnb, por ejemplo, que mucho se usa, o las de booking, ahí hay una especie de contrato y está la manera de comprobarlo, no sé si la FIP en algún momento querrá ir a verlo, pero hay una manera de comprobar esos alquileres, porque recordá que esas aplicaciones después te cobran, o sea, la transacción realmente pasó, hubo una comisión, hay que ver hasta dónde quiere llegar la FIP.